Ea, baila mi tumba Esta noche va a estar buena porque hay mujeres bellas La música está sonando y el ambiente activado Oye DJ, toca, tócate una salsa Que con la conga, el bongo y el timbal Mi gente quiere, quiere gozar Ea, baila mi tumba Ea, baila mi tumba Ea, baila mi tumba Ea, baila mi tumba ¿Y con la clave qué dice? Suavecito para abajo, suavecito para arriba Date una vueltecita y pon la mano para arriba Ahora la rumba está buena, yo no quiero tristezas El ritmo me va llevando, hoy no paro de bailar Oye Beto, muestra, muéstrale a la gente Este es el ritmo latino pa'l mundo Que lo traigo ahí pa' gozar Ea, baila mi tumba 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 ¿Y con la clave qué dice? Suavecito para abajo, suavecito para arriba Date una vueltecita y pon la mano para arriba Suavecito para abajo, suavecito para arriba Date una vueltecita y pon la mano para arriba Azúcar Ae, baila mi tumba Ae, baila mi tumba En invierno tu calor lo pide Ae, baila lo de lao Vamos con la mano arriba Ae, baila mi tumba ¡Nos vamos!